Bueno, pues les cuento que hoy, como pueden ver por mi grabación, ha sido un día espectacularísimo, mega, super, brutal, exageradamente, wow. Ha sido un día de emociones encontradas, de tristeza, porque voy a dejar de ver a un montón de gente que amo, que quiero, que aprecio con todo mi corazón. Y por el otro lado, una alegría, porque se acaba una etapa para comenzar a emprender otro viaje, para comenzar otra etapa de mi vida y poder empezar a alcanzar mis sueños y trabajar por ellos. Bueno, de verdad que estos años de la universidad, no, de la JAE, han sido unos años en los cuales he aprendido un montón por mis maestros, por mis amistades. He aprendido tanto, he aprendido a valorar las personas, he aprendido a diferenciar de las personas buenas, de las personas que no son tan buenas. He aprendido a valorar la amistad, valorar las personas que deben lavar la pena, valorar mis estudios, valorar mis maestros, valorar, wow, valorar tantas cosas, valorar esos pequeños momentos que uno realmente dice, ay, por favor, qué bobería, pero que al final realmente terminan siendo algo súper importante en la vida de los seres humanos. Bueno, este, ahora me voy a poner a agradecer gente, porque eso es lo que uno hace el día de la graduación, uno agradece, uno se emociona, y uno habla sin parar, como estoy haciendo ahora. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles literalmente al grito santo, porque de verdad ha sido mi mejor amigo, y me ha enseñado tanto, y lo bueno, es que ese no lo voy a tener que dejar de ver, porque él siempre está conmigo. Y luego, a mi otro mejor amigo, el señor Oscar, no voy a decir tu apellido, porque esto va para YouTube. Y Oscar, oh my God, eres el mejor amigo que he tenido, eres espectacular, das unos consejos brutales contigo, uno te puede decir lo que sea, y tú eres una tumba. Y de verdad que te agradezco tanto tu amistad, agradezco tantos consejos, agradezco que haya sido tu honestidad, que eres transparente, que no te dejas de nadie, y eso es una actitud y una cualidad muy memorable. Eres un cristiano ejemplar, y estoy ultra orgullosa de ti, y de poder decir que soy tu amiga. O sea, de verdad que eres el mejor, y nunca me voy a olvidar de ti. Y si sigo hablando, ya viste que se me craqueó la voz, y sabes que voy a llorar, así que no lo voy a hacer, gracias. Continúo. David, David, eres tan valioso, eres tan espectacular, vale, oro, llenabas mil días de tanta felicidad y tanta alegría, porque siempre tenías algo nuevo, siempre salías con una cosa nueva, una alegría nueva, y de verdad que tu forma de ser es espectacular, vale, oro, nunca permites que nadie te diga lo contrario, porque es tan brutal, ¿ok? Gracias. Y ahora, Gabriel. Gabriel. Te conozco toda la vida, desde toda la vida, y al parecer hasta toda la vida, y estoy feliz de ser tu amiga, y de conocer la persona que eres. Eres un muchacho, bueno, inteligente, y tienes muchas cualidades que son gorgeous alike. Sigue tus sueños, nunca te canses por nada, sigue enfocado en lo que quieres, eso es lo tuyo, ¿ok? Eso es lo tuyo, sigue preparante, ¿sabes? ¿Quién es mi amiga? ¿Me te vas a hacer siempre? Sí. Entonces, ahora, mis maestros, Randy. Oh, Randy. Gracias por todo el consejo, por ayudarme a moldear mi carácter, sí, yeah, you know what I mean. Priscila. Tan chula. Gracias por ese cariño amoroso, esa sabiduría científica. Enida. Enida. Gracias por tu clase de español. Y por que siempre nos da espacio de ser nosotros mismos y liberar el estrés. Eh, Charlene. Bye, Char. Te amo mucho. Gracias por enseñarme tantas cosas. Ese amor. Ese amor. Tu amorcito. De verdad que te voy a extrañar un montón. Me da las lágrimas. No, no, no. Lloro. No puedo llorar. Voy a seguir, porque lloro. Pastora Sandra. Ha sido un ejemplo. Me has enseñado paz. Y eso es muy importante en mi vida agitada. Porque es muy agitada. Porque siempre estoy corriendo y moviéndome y hablando y moviéndome como ahora. Así que gracias por enseñarme que la vida se necesita calma. Eso es muy importante. Tirsa y Sara, aunque no son maestras. Son todas unas maestras. Me he enseñado tanto. La amo. Me la llevo en el corazón. Yo voy a extrañar darte los abrazos, Sara. Sí, a ti misma. No me voy a extrañar. Dona. Mi cherry. Mi cherry head. Oh, my God. Te voy a extrañar tanto. Y abrazarte. Tu pelito. Delia. Aunque no trabajas ahí. Delia. De verdad que me ayudaste mucho. Además de tu sabiduría matemática. Tu sabiduría de moltear mi carácter. Y enseñarme que uno debe hacer las cosas bien hechas. Gracias. Y por escucharme. Y por escuchar mis mareamientos como el de ahora. Gracias. Todos han sido algo importante en mi corazón. Me los voy a llevar en el corazón. Los voy a amar siempre. Nunca me voy a olvidar de ustedes. Son los mejores. Y ahora. Última. Pero no menos importante. Para nada. Mi querida mejor amiga del mundo. Deciré. Aunque no estudies conmigo. Y nunca lo he hecho. Que eso es parte buena. Eres la mejor. Gracias por ponerme fabulous. Entonces deciré fashion. Gracias por ser como eres. Por darme los consejos mega brutales. Esos que me da. Por levantarme el ánimo siempre. Por soportar estas habladurías. Mija. Porque es que esto no para. Esto es como una manguera. Pero. Gracias. Por entenderme. Por aguantarme. Por amarme. De verdad que eres la mejor amiga que he tenido. Y la mejor amiga que voy a tener. Va a ser mi amiga. Always. Always. Forever and ever. Thank you very much. De verdad que. Gracias porque contigo puedo hablar. Hacer muchas cosas con sentido. No como estas que a veces como que no hacen. No cuadran. Pero tú si me entiendes. Gracias. De verdad que. Gracias por todo. Por siempre de haber estado ahí. Aunque cuando. Yo no siempre estuve ahí. Pero. Has estado. Para mi. Toda la vida. Y eso de verdad que. Wow. Vale un montón. De verdad que. Eres. Mi mitad de hermanal. Oh my god. Eres mi mitad de hermanal. Gracias a todas esas personas. Que aunque no haya mencionado. No es porque la. No las ames. Porque es que lo amo a todos. Todos. Tienen un lugar especial en mi corazón. Y me voy a acordar de ustedes. Toda. Mi vida. Cuando digo toda mi vida. Es toda. Mi vida. Así que nunca se olviden de eso. Y por más pequeños que piensen. Que han hecho en mi vida. Sépanse que estoy súper agradecida. Y que siempre me voy a acordar de ustedes. Y me los voy a llevar en mi corazón. Porque. Este corazoncito. Es grande. Y todos caben en él. Porque. Los amo. Así que. Nunca. Los voy a olvidar. Siéntanse felices por eso. Y espero que nunca me olviden. Y para eso oíste esto. Para que se lleven otro pedacito. De las loqueras. De Débora. Bye. Los amo. Los amo. Los amo. Gracias por ver el video.